Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de luz, a este nuevo encuentro con la luz, este día 23 de septiembre, a donde nos abrimos a recibir una vez más la energía del espíritu de la resurrección que comienza a activarse en todo el hemisferio sur con la llegada de la primavera y por supuesto la diosa de la primavera, la señora Amarilis. Pero también sucede otra cosa el día de hoy y es que comienza el signo de Libra. Para los que no saben mucho de astrología quizás no les diga mucho, pero todos deben saber que nacieron en un mes y que son de un signo. Y el día de hoy comienza el signo que conocemos como Libra. Pero además de que empiece ese signo y que nos pueda afectar más cercanamente a alguno de nosotros por cumplir años en este mes o en este periodo de tiempo, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Entonces comienza el signo de Libra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se activa? Y cómo esa energía nos afecta a todos los seres humanos durante este próximo periodo de 30 días. Vamos a compartir esto, si les parece bien, esta tarde. Y antes de comenzar vamos a conectarnos con nuestra fuente, con nuestro ser, con nuestra presencia, a sellar y fortalecer esa protección de la luz de Dios y vamos a activar una vez más la purificación por el fuego sagrado que es tan importante. Nos recuerda ahora también que es el día del Padre Pío. Es cierto, también es su día y también él tendrá más oportunidades el día de hoy con toda la gente que eleve sus oraciones y piense en él, de asistirnos desde el lugar donde está ahora, que es un lugar también de mayor servicio en los de luz. Vamos a empezar, si les parece bien, con esta primera parte de la actividad. Los invito a que enderecen sus columnas vertebrales, entonces tomen una respiración profunda, exhalen suave y lento y cierren los ojos. Sigamos respirando de forma natural, sin ningún esfuerzo, tranquilos, serenos. Con cada respiración sentimos como nos vamos aflojando, soltando y liberando todas las tensiones, aflojando los músculos. Hacemos a un lado todas las preocupaciones y nos disponemos a estar en paz, presentes, completamente alertas y conscientes. en este estado de completa serenidad, elevamos nuestros corazones en alabanza y adoración a tu presencia, amado Dios, Padre, Madre de toda vida, todopoderosa y omnipresente luz del universo, infinita conciencia universal, una, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arodillados en lo más profundo de nuestros corazones, reconocemos el bien y la luz divina presente en toda vida, como en nuestro propio corazón, bendita llama de vida, voluntad, sabiduría y amor. magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. poderosa presencia, yo soy, asume el comando de nuestro ser externo el día de hoy, dirige cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, palabra hablada, acción y reacción, produce solo perfección y sostén tu dominio. Manténnos siempre en nuestro lugar verdadero y perfecto. Muéstranos a cada momento qué es lo correcto y a través de nosotros hazlo de manera perfecta. así es, amado, yo soy lo que yo soy. Visualicemos un brillante manto de luz que nos envuelve completamente sellándonos en el poder invencible de la luz. en el nombre de nuestra amada presencia yo soy amado arcángel Miguel y amados ángeles de la protección envuelvan, 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 protejan, 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 sellen, sellen, a cada uno de nosotros con su armadura de luz azul. Visualicemos la armadura de luz del arcángel Miguel vistiéndonos de la cabeza a los pies visualicemos al amado Elohim Hércules colocando su casco de protección en nuestra cabeza protegiendo nuestro cerebro físico y nuestro cuerpo mental envuelvan veamos al amado Elohim Orión envolviéndonos y sellándonos en una esfera de luz rosada de puro amor divino y por afuera de esta esfera de luz visualicemos una esfera blanca de la poderosa astrea sellándonos en la luz de Dios que es eternamente victoriosa veamos ahora un pilar de fuego violeta encendiéndose en y a través de nosotros rodeándonos y sellándonos en el poder purificador y transmutador del fuego sagrado amados ángeles del fuego violeta llenen la atmósfera alrededor de este lugar y dirijan su radiación dentro de la causa inútil de toda energía mal calificada disolviéndola con el fuego violeta hasta que todo dentro y alrededor de nosotros flamé con pura luz llenando este lugar y a todos nosotros con la llama de la perfección en acción y a todos visualicemos a nuestros siete ángeles protectores ocupando su posición el primero dentro de nuestra aura el segundo delante el tercero detrás el cuarto a la derecha el quinto a la izquierda el sexto arriba y el séptimo debajo sellándonos en una protección todopoderosa e invencible veamos a nuestros siete ángeles restauradores formando un círculo alrededor de nosotros listos para entrar en acción para asistirnos en todas nuestras tareas constantemente intensificando la humildad dignidad y gracia para comandar y cumplir solo con la divina voluntad de la única infinita universal conciencia toda la humanidad ahora toma plena responsabilidad por sus vidas nuestro amor es incondicional y el deseo de servir activa dentro de nuestras expresiones de vida todo el poder el esplendor la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios aquí mismo ahora mismo y eternamente sostenido yo ahora completamente abro mi corazón mente y verdadera esencia solo a la afluencia y expresión de la divina voluntad colmado con la gracia de la universal conciencia mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas percibir la voluntad de Dios en todas las cosas y discernir la voluntad de Dios en todas las cosas así es yo soy lo que yo soy tomemos una inspiración profunda exhalemos suavemente volvamos a expirar profundamente y exhalando lentamente volvamos a abrir los ojos nuevamente muy buenas tardes y buenas noches a todos a todos los presentes espero que ahora si escuche se vea bien y el día de hoy bueno la verdad es que están pasando muchas cosas están pasando muchas cosas importantes en toda la tierra quizás también sea esa alta energía la que a veces vuelva un poco locos a los aparatos con los que contamos para hacer estas transmisiones pero hay que tener paciencia no sé si muchos están al tanto de que el Papa Francisco en este momento está aquí en Estados Unidos el día de hoy dio una misa fue realmente muy conmovedora por muchas cosas fundamentalmente además en lo personal de ser un Papa latinoamericano hispano como dicen aquí argentino es el Papa de la gente el Papa del pueblo el Papa que habla por el pueblo dio una misa en este país en castellano ya es algo realmente histórico y además incorporó dentro de la misma ceremonia de la misa a gente hablando diferentes idiomas incluso una persona hablando con símbolos con perdón con signos con señas así que realmente fue un mensaje muy integrador muy unificador muy también lleno de fuerza lleno de entusiasmo y invitando a la gente a moverse a salirse de sus lugares cómodos confortables a salirse de lo que normalmente aceptamos y a veces hasta con resignación en nuestra vida y marchar siempre hacia adelante no por casualidad están pasando estas cosas como lo de hoy aquí y también estamos y vamos a ver más cosas que pasen en el mundo en este momento el día de hoy se está abriendo también uno de los templos del sol que es el templo de la libertad y por eso comienza a estar activo el signo de libra y la regente de ese signo que es la diosa de la libertad y a propósito de esta energía de libertad que está en este momento llegando a la tierra fluyendo por la tierra que está siendo derramada en la tierra y estamos recibiendo nosotros esa fusión cósmica del templo solar de la libertad voy a compartir con ustedes unas palabras del arcángel miguel hablando acerca de la libertad y acerca también del templo del sol de la libertad que se está activando en este momento estas palabras del arcángel miguel son de septiembre de 1985 hijos hijos de la unicidad entren a la protección de mi envolvente presencia yo soy un guerrero por la libertad la esencia del latido del corazón del gran sol central al que sirvo es la libertad no puedo servir a una causa menor que la libertad absoluta en cada partícula de vida en este o cualquier planeta en cualquier sistema es para mí un gozo supremo el ejercer el poder de Dios para llevar libertad a los demás y enseñarles el poder de mantenerse a sí mismos libres he jurado ante el sol que serviré hasta que los tres reinos en este planeta coexistan en el estado original de libertad divina que encontré cuando escolté a la primera raza raíz desde las puertas del cielo tal es la gloria que hay que pronto será develada ante los cansados ojos de la humanidad y los cansados cuerpos del reino elemental tal es el deseo ferviente en mis legiones y mis ayudantes los chelas para ver esta gloria esta libertad manifiesta tal es el perfecto plan sostenido en el corazón del señor del mundo con el cual toda la gran hermandad blanca está perfectamente alineada en sus esfuerzos invisibles con la humanidad tal es el amor y la compasión por este planeta envolviendo todos los esfuerzos desde el gran Amida Buddha que habita en la tierra pura a donde todo regresará un día todo esto es verdaderamente el poder de Dios en acción antes de seguir leyendo esta referencia a Amida Buddha en el año 1985 Esther de Luz fue el espíritu envolvente de la tierra para ese año y sigue diciéndonos el arcángel Miguel ¿cómo logré este poder? Aprendiendo a amar como el Padre ama lecciones que aprendí en un planeta que hace mucho tiempo entró en la tierra pura en los reinos electrónicos de luz alrededor de su sol celestial el amor debe ser aprendido primero porque en esas lecciones de amor están los secretos de la sabiduría el equilibrio y el control del propio poder personal cuando uno ha aprendido a controlar la propia personalidad el propio poder personal en todos los niveles de su ser entonces Dios dispensa sus poderes sagrados a través de tal ser y acá hago un paréntesis en estos días nosotros estuvimos hablando de esto hablando de por ejemplo el día de ayer qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que se pueda abrir en nosotros la visión espiritual la audición y la percepción interna cómo debemos purificarnos a nosotros mismos y acelerar lo suficiente la vibración de nuestro ser para poder pegar ese salto y hacer contacto con los reinos de la luz bueno muy relacionado con esto es lo que nos dice ahora el arcángel Miguel dice cuando uno ha aprendido a controlar la propia personalidad es decir cuando la personalidad ya está suficientemente purificada y uno además se ha convertido en maestro de esa personalidad hasta el punto a donde ya no puede permitir sentimientos negativos o destructivos como el odio el miedo y tantos otros que conocemos o pensamientos negativos o que no vengan de la mente de Dios que con nuestro cuerpo etérico solamente revivamos las memorias positivas y constructivas del pasado y jamás guardemos un recuerdo negativo o destructivo para seguir dando vueltas en él el día que lleguemos a esa maestría entonces cuando ya tenemos el control de nuestro propio poder personal en todos los niveles del ser en los cuatro cuerpos inferiores entonces Dios dispensa sus poderes sagrados a través de tal ser y uno de esos poderes sagrados como hablábamos ayer es el poder de ver el poder de oír el poder de percibir en los planos más allá del plano físico y sigue diciendo el arcángel Miguel estos poderes divinos parecen milagrosos para la mente no entrenada de la tierra o sea nosotros cuando hay una persona que tiene visión audición interna percepción capacidad de sanar de precipitar cosas materialmente pensamos que está haciendo milagros no entendemos no entendemos en nuestra mente finita cómo es eso posible sin embargo dice el arcángel Miguel esto simplemente representa la ley en acción de manera que una vez que hay un recipiente equilibrado de amor en un nivel de conciencia a los poderes naturales del nivel superior se les permite fluir dentro de tal recipiente a través de la invocación y por mérito de tal amor cuando nosotros entonces como recipientes nos purificamos lo suficiente y nos elevamos lo suficiente para estar cerquita del nivel superior de luz entonces a los poderes de ese nivel superior se les permite verterse dentro de ese recipiente que somos nosotros para los chelas esto significa alcanzar la conciencia crística o dicho en otras palabras amar como el padre ama también significa controlar el propio poder que esto se conoce también como el budado tener la condición de iluminación que nos permite tener un control completo y absoluto de nuestro poder personal y luego dispensar el flujo natural de la conciencia divina desde los reinos superiores de la existencia donde nosotros moramos los reinos maestros ascendidos de la luz eterna como uno que ejerce el poder de dios en los reinos del gran sol central pueden imaginar cuán deseoso yo soy de que se conviertan en el cristo aprendiendo las lecciones del amor lecciones que les presentamos día a día en el rayo de poder de dios esperamos que los ascendidos hijos e hijas de dios en la tierra quienes a través de la purificación se merecen el flujo de mayores poderes divinos desde nuestros reinos hay mayores poderes divinos ahora en nuestros reinos es decir así como nosotros también vamos desarrollando poderes mayores o somos los recipientes de esos poderes que vienen de planos superiores también los maestros siguen su camino de desarrollo y evolución y también ellos tienen en sus manos el día de hoy más poder del que tenían hace años dice el poderoso Hércules habló de esto en su conferencia de verano de la alineación con el sol más allá del sol más allá del sol el reloj cósmico da vueltas y el universo se está desenvolviendo perfectamente y aspectos hasta ahora desconocidos del fuego sagrado entran en la atmósfera superior de la tierra debido a las nuevas dispensaciones concedidas en este momento cósmico por los padres dioses nosotros los que servimos a este planeta desde sus reinos superiores estamos rebosantes de nuevos poderes invocados y ganados por nosotros y ahora se nos permite usar estos nuevos poderes en nombre del planeta tierra ya que nosotros también avanzamos nuestra propia evolución espiritual no cesa o permanece estática los focos ascendidos de conciencia ganan cada vez mayor poder en el uso del poder sagrado pero una razón una razón más por la que la gran hermandad blanca debe encontrar vasos puros o recipientes puros a través de los cuales podamos dispensar estos crecientes poderes divinos es que la ley cósmica nos restringe el ejercicio del poder en sus reinos excepto a través de la cooperación humana es decir al arcángel miguel todos los ángeles del cielo todos los seres de luz tienen hoy más poder que nunca en sus manos para hacer uso pero la ley cósmica no les permite hacer uso de ese poder en nuestro reino en la tierra salvo que sea con nuestra cooperación salvo que nosotros los invoquemos desde el reino donde se pretende un regalo es de donde debe venir la invocación y el recipiente entonces suministramos los poderes cósmicos desde aquí desde el plano físico a donde se necesitan esos poderes somos nosotros los que tenemos que hacer la demanda y vamos a ser nosotros los recipientes de esa dispensación de poder todos los seres de luz del cielo están más deseosos que nunca de ayudarnos de descargar su poder de entrar en acción con el pleno poder de la luz de Dios en nuestra tierra pero somos nosotros los que los tenemos que llamar los que tenemos que invitarlos y es por eso que una reunión una misa una celebración como la que hoy se llevó a cabo en este país en Estados Unidos por el Papa que no solamente convocó cerca de 30 mil personas físicamente presentes en el lugar sino que fueron millones los que estuvimos conectados a través de los medios de difusión o de televisación nosotros en ese momento estamos siendo esas antenas desde la tierra que elevamos nuestro llamado al cielo y por eso cada uno de ustedes si se conectó con esa celebración y si no lo pueden hacer el día de mañana o los días que vienen o los días que siguen mientras esté en este país y cuando después vaya por otros países lo pueden seguir haciendo y no solamente él sino cualquier líder religioso que convoque a una gran multitud cuando se reúnen miles o millones de personas para ser parte de una celebración en ese momento el cielo está de fiesta porque los seres de luz están encontrando una puerta abierta a través de la cual pueden descender a la atmósfera de la tierra no importa la religión o las creencias o la organización humana que esté convocando a esa reunión somos todos seres humanos y como seres humanos todos tenemos la misma capacidad de hacer el llamado y lo hacemos por nosotros y lo hacemos por toda la humanidad no importa el color de la piel las razas las costumbres las creencias la religión las preferencias o inclinaciones sexuales nada de eso importa somos seres humanos quiere decir que somos recipientes recipientes de esos poderes recipientes de esas bendiciones ahí nos dice Marta que el próximo viernes va a estar presente en el Central Park para ir a ver al Papa bueno Marta entonces vas a ser una representante de los amantes de la luz no sé si va a haber otros pero nosotros vamos a estar conectados contigo en conciencia y con toda tu familia presentes allí y formando una red de luz que va a estar envolviendo a toda la tierra en esa ceremonia en ese momento después vamos a ver si es posible hacer algún tipo de transmisión pero igual lo van a transmitir por televisión en todas partes lo podemos hablar bien este mes sigue diciendo el Arcángel Miguel me presento ante ustedes como un patrón electrónico voy a grabarme a fuego en sus mentes sentimientos y memoria puesto que es mi responsabilidad ver que los poderes de Dios encuentren una entrada dentro del planeta durante su transición a una órbita superior y recuerden nosotros somos esa puerta de entrada nuestra conciencia aspirante nuestra conciencia que se eleva es la puerta es la puerta de entrada es la antena receptora en la tierra de todas esas bendiciones si pudiera hacer de algunos de ustedes ejemplos de libertad pura encarnada y enseñarles cómo mantener esa libertad ustedes mismos flameando los poderes del fuego sagrado desapegados del mundo mediante el amor que es la conciencia crística mediante la sabiduría o el budado y el plan divino podrían avanzar rápidamente puesto que al otro sentirse atraídos por su libertad divina podríamos nosotros llegar a la conciencia externa del planeta rápidamente y así es como esto se expande si cada uno de nosotros es recipiente de esas bendiciones nosotros formando una red de luz en toda la tierra vamos a estar expandiendo esas bendiciones rápidamente por toda este mes el mes de septiembre cuando yo soy el mayor foco de su atención dice el arcángel Miguel y recordemos que este es el mes de los ángeles y este es el mes a donde se celebra también la fiesta del arcángel Miguel el próximo martes 29 de septiembre este mes usaré la efusión natural de los templos del sol para ayudarlos a convertirse y a permanecer libres en Dios piensen en la poderosa Virgo templo del sol abierto durante el periodo de tiempo a donde estamos bajo el signo de Virgo piensen en el poder silencioso que irradia las cualidades de la solidez la seguridad y la confianza a través de la mayor parte de este mes tan cerca está ella de la vibración de la señora fe y de la mía durante todo este último periodo de 30 días y hasta el día de ayer estuvimos bajo la efusión de la señora Virgo y estuvimos llenándonos de las cualidades de solidez seguridad y confianza solidez seguridad y confianza y dice el arcángel Miguel fíjense cuán cerca están estas energías de solidez seguridad y confianza de la radiación de fe iluminada y protección del arcángel Miguel y de la señora fe activa durante todo este mes bien Carla pregunta ¿dónde están los templos del sol? en el sol en el cinturón electrónico alrededor de nuestro sol que es la contraparte física del cuerpo del sol helios y vesta por supuesto que el cuerpo del sol no es nada más que físico también tiene su contraparte en todos los demás planos así que los templos del sol se encuentran en los planos internos alrededor de nuestro sol físico o alrededor de lo que se llama el cinturón electrónico del sol entonces nuestros esfuerzos combinados dice el arcángel Miguel ocuparán la mayor parte de este mes hasta el 22 de septiembre hasta ayer cuando el resultado de estos esfuerzos se transmitirá hacia los focos de libertad y liberación o pasará hacia los focos de libertad y liberación la radiación de la diosa de la libertad bajo el signo de Libra la madre de la libertad manifiesta como estos focos de libertad en los chelas entonces pasamos de la radiación de la solidez la seguridad y confianza de Virgo hacia la radiación de libertad y liberación del signo de Libra y hoy y hoy 23 de septiembre es que recibimos la completa efusión de esa radiación y se abren todos los templos de la libertad por supuesto en el sol y también en la tierra y por eso no es casualidad sino causalidad que estén sucediendo cosas en la tierra que están también expandiendo esa efusión de liberación y están liberando a las masas de la tierra no a poquitas personas sino a las masas de la humanidad a través del amor divino una liberación que está rompiendo con las cadenas de los condicionamientos sociales de los fanatismos religiosos de los separatismos de los odios del orgullo y de la soberbia que nos hacía creer que hay algunos que son mejores que otros todos esos son los brilletes las cadenas que están rompiéndose en este momento y que le están permitiendo a la conciencia humana una mayor libertad en mi día festivo dice el arcángel el 29 de septiembre celebraremos juntos faltan apenas seis días el próximo martes celebraremos juntos y daremos poder a su liberación del enredo psíquico y astral del karma de su plano y la libertad dentro de la conciencia pura del yo soy como focos de libertad y liberación que conducen a la eterna victoria en la luz en el mes de noviembre esta liberación que se da del mes de septiembre hacia octubre bajo el signo de libra nos va a conducir hacia la victoria en la luz que se va a dar que se va a dar entre los meses de octubre y noviembre bajo la efusión del poderoso victory en el signo de escorpio que grandes son los poderes celestiales y la luz disponibles de la cabeza de dios de la divinidad por el progreso de los chelas en su conciencia en el trabajo individual y grupal creen un plan de acción algo que les gustaría ver realizado y les aseguro que estaré disponible para ayudarlos con mi maestría del poder sagrado estos serán nuestros proyectos juntos yo les daré la bienvenida en Banff y escucharé sus llamadas y solo les pido que sólidamente se comprometan con seguridad y confianza al plan que han establecido creando la realidad de su propia libertad y liberación empuñando el fuego sagrado les enseñaremos y mejoraremos sus esfuerzos mientras permanecen este mes en Banff mientras trabajan en estos proyectos 22 de cada 24 horas voy a estar a sus órdenes con innumerables legiones de ángeles todos ellos guerreros de la libertad saben que tienen al menos uno de estos gloriosos seres de mis legiones ya establecido en su aura recordemos que tenemos nuestros siete ángeles de la protección como nuestro grupo permanente de apoyo para las tareas más siete ángeles de la restauración más nuestro ángel de la guarda y ahora el arcángel Miguel nos está diciendo ya saben que a partir de ahora tienen un ángel por lo menos un ángel más en algunos casos pueden ser más pero por lo menos uno ya está con ustedes uno de estos ángeles guerreros de la libertad lleguen a conocer a este o a estos seres lleguen a conocer su nombre radiación campo de fuerza y servicio estos son los elegidos de mis legiones los prisioneros de amor en sus auras y podrían ser de ayuda fundamental en el momento de una crisis más de una vez los han salvado de peligros desconocidos en muchos niveles pasen este mes en la luz celestial de mi foco en Banff la atmósfera de puro azul eléctrico de poder puro de la libertad en esta realidad está su eterna fe y su protección puede que recuerden que es aquí donde Sanat Kumara fue liberado regresando a Venus después de un largo servicio de amor hay un foco de libertad dedicado a esa ceremonia aquí en Banff aprovechenlo recordemos que en Banff se encuentra el retiro o templo de la fe iluminada y la protección del arcángel Miguel cerca de Banff y cerca del lago Luis en Canadá y en el ámbito etérico siéntanse acelerados ayer hablábamos de la aceleración ¿se acuerdan? de la aceleración de nuestros cuatro cuerpos inferiores siéntanla ahora siéntanse acelerados a un nivel superior de conciencia que se ha ganado gracias a su largo y amoroso servicio a este planeta el 29 de septiembre en seis días tendremos mucho que celebrar juntos los dioses y sus chelas libres en Dios piensen en ello yo no pienso en otra cosa hasta siempre en la eternidad Miguel el arcángel estamos entonces llenos de entusiasmo de felicidad y agradecimiento por la oportunidad de servir recibiendo toda esta difusión de la libertad en este periodo de 30 días que comienza el día de hoy bajo la difusión del signo de Libra Carolina pregunta aquellos que somos Libra ¿hay algún efecto especial o tenemos alguna responsabilidad en especial? Carolina ¿cómo lo sentís en tu corazón? yo particularmente lo que siento es que todos estamos recibiendo esta difusión y nos va a afectar de alguna manera todos estamos recibiendo la bendición del signo de Libra la bendición de la libertad quizás los pertenecientes o los que hayan nacido bajo el signo de Libra sientan mayor facilidad o afinidad con esta difusión de libertad y puedan ser mayores recipientes de esa difusión para expandirla en nuestra tierra dice Marta que su hermana Gloria también cumple el 29 de septiembre y Carolina que está en una etapa de cambio todos estamos en una gran etapa de muchos cambios a nivel planetario y podemos y tenemos que aprovechar estos impulsos que nos llevan hacia adelante en este caso hacia una mayor libertad hacia una mayor liberación y que va a dar paso en el próximo signo en los próximos 30 días cuando este ciclo termine hacia la victoria en la luz miren que lindo es el camino que estamos recorriendo bueno gente sé que escribieron muchísimas cosas mientras compartía las palabras del arcángel Miguel pero realmente no quería perder el ímpetu de sus palabras no quería perder ese hilo de conciencia con el que él nos estaba transmitiendo esta energía así que bueno si tienen algo importante de lo que me dijeron antes lo pueden volver a escribir ahora o si hay alguna pregunta o inquietud la pueden hacer en este momento bueno excelente y a propósito de algo que me compartieron los otros días acerca de una niña que estaba teniendo una experiencia y a donde estaba viendo a otro niño pero que no estaba en el plano físico estaba en los planos internos más allá del plano físico entonces ella lo podía ver pero el resto de las personas no podían ver a ese niño hay muchas personas y sobre todo hay muchos niños en este momento que ya vienen abiertos vienen con esa apertura vienen con esa sensibilidad que les permite ver más allá de lo que normalmente ven los ojos físicos en el promedio de la humanidad o a veces pueden oír más allá o percibir cosas que están más allá del plano físico bueno tanto para los niños sean pequeños o grandes a los que les sucede esto como para los que quizás todavía no tienen todavía esta capacidad pero conocen a gente o a niños que la tengan sepan que esta apertura no los protege tener esta apertura tener esta sensibilidad no los protege de las energías que hay más allá del plano físico y que están en el bajo plano astral y que en realidad son energías feas negativas destructivas energías de odio digamos energías de falta de amor en todas sus formas y expresiones entonces este es un buen momento para hacernos amigos del arcángel Miguel ya lo sabemos él nos lo ha dicho tantas veces él está en ese plano en ese lugar a donde pasan esas cosas feas 22 de cada 24 horas del día allí está él liberando a la vida liberando esas formas destructivas de vida apresadas por la misma humanidad esas formas apresadas por el miedo por el odio por las peleas por la crítica y tantas otras cosas hagámonos amigos del arcángel Miguel hagámonos amigos de sus legiones de luz recuerden que siete de sus ángeles protectores más uno que ahora nos acaba de revelar uno de sus ángeles guerreros de libertad está con nosotros así que no salgamos a la calle a caminar a lo largo durante el día no vayamos a lugares a un colegio como una empresa como un banco o una oficina pública sin antes tomar conciencia de estos acompañantes protectores que están con nosotros y una vez más darles nuestro permiso recuerden lo importante que es tener conciencia desde este plano físico y hacer la llamada desde este plano físico a donde existe la necesidad no es que porque tengamos esos siete ángeles de protección con nosotros para toda la vida nos podemos desentender completamente y ya no hace falta volver a invocar la protección no es así porque esos ángeles no están encarnados en el plano físico y nosotros debemos hacer la demanda desde el plano físico tantas veces como sea necesario todos los días de nuestra vida por todo el tiempo que estemos encarnados en este plano físico hagan hagan de luz siempre responden a nuestros llamados siempre atienden nuestras llamadas lo único que tenemos que hacer es marcar su número amado arcángel miguel protégeme amados ángeles de protección de mi grupo de apoyo protéjanme a sus puestos en guardia mantengan la guardia alta elevada todo el tiempo todo el día no bajen la guardia en ningún momento ni por un instante y nosotros hacer la invocación protección del arcángel miguel cruz azul del arcángel miguel por delante por detrás a la derecha a la izquierda arriba debajo y en el centro cruz azul del arcángel miguel séllame en tu protección y les estoy dando un ejemplo dos ejemplos armadura del arcángel miguel vísteme ahora séllame en la luz muro azul del arcángel miguel envuélveme y séllame en tu luz protectora son más ejemplos no tienen que invocarlos todos o pueden invocar otros diferentes si a ustedes se les ocurre usen la imaginación invoquen a los ángeles protectores invoquen al arcángel miguel visiten el templo de la fe iluminada y la protección durante este periodo en que está activo no dejen pasar esa oportunidad háganse amigos de los ángeles que ellos están aquí por nosotros con nosotros y para ayudarnos en todo momento y cuando lo hagan van a ver que las energías de esos otros planos ya no los van a volver a visitar ni a molestar ni les pueden causar ningún tipo de daño ya que están envueltos por una protección invencible y todopoderosa recuerden siempre que con Dios somos la mayoría Dios puede más aunque sea un ejército de cosas negativas que tengamos enfrente Dios con nosotros puede más pero hace falta que nosotros le demos permiso hace falta que nosotros sostengamos esa protección de Dios con nuestra conciencia y con nuestra armonía la armonía del verdadero ser es mi máxima protección y si se puede invocar la armadura para otras personas Pati porque estamos en este plano físico así que tú puedes hacer el llamado por cualquier necesidad en este plano físico mientras estés en el plano físico puedes vestir a todo el mundo con la armadura de luz azul del Arcángel Miguel en el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy le damos las gracias con todo nuestro amor al amado Arcángel Miguel y a los amados ángeles protectores de sus legiones de la llama azul a sus huestes de guerreros de la libertad gracias por vuestra asistencia el día de hoy gracias por estar aquí con nosotros gracias por protegernos una y otra vez cada día gracias gracias por impulsarnos hacia adelante hacia nuestra liberación última y definitiva hacia la victoria en la luz amorosamente les pedimos que mantengan esta llama de la fe iluminada y la protección de Dios encendida fuerte firme anclada en nuestros corazones eternamente autosostenida en su más poderosa y dinámica actividad y siempre 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 en expansión gracias amado Arcángel Miguel y amados seres poderes y legiones de la luz gracias porque esto así es magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y mantén siempre en perfecta armonía perfecta paz invencible protección y completa libertad reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos sabiendo que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con ustedes y con toda vida en todas partes muchas gracias a todos los presentes gracias por su luz gracias por estar aquí en esta actividad de luz y los invito en este momento a todos los que están aquí presentes y los que van a ver después la grabación de este video a dar un paso adelante y a colaborar activamente en la realización y el sostenimiento de estas actividades con sus donaciones amorosas estas donaciones son las que nos permiten en el plano físico y material hacer esto posible lo que estamos haciendo esta tarde y esperamos que podamos hacer mucho mucho más que esto para expandir esta luz en toda la tierra con su ayuda esto va a ser posible y así lo decretamos por el más sagrado nombre de Dios yo soy amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy bendice y multiplica la abundancia ilimitada de dinero y de todo bien y cosa perfecta en nuestras manos hogares familias negocios asuntos y dentro de esta actividad por la expansión de la luz en los corazones de toda la humanidad gracias amado Dios padre madre porque esto es así y gracias a todos por su generosidad y por su colaboración les comparto una vez más el enlace a través del cual pueden hacer su donación amorosa en cualquier momento en amantesdelaluz.com y las personas que estén viendo la grabación de esta actividad pueden hacerlo en el enlace que se encuentra en la parte superior de esta pantalla muchas gracias a todos y Dios los bendice hoy y siempre que se encuentra en la parte superior Gracias.